El Señor nos ha llamado para hacer una alianza con nosotros, para darnos su Espíritu, para que vivamos en esta vida según su voluntad y para que después de nuestra muerte compartamos toda la eternidad con Él. En este camino de la santidad, que es el camino de la fe, y que implica también una lucha contra el pecado y una renuncia al mal, si recordáis en el bautismo o en la Pascua cuando renovamos nuestro bautismo, se nos pregunta primero si renunciamos al mal y después si creemos en Dios. En nuestro camino de la santidad implica una renuncia al mal. Muchas veces en este camino nos conformamos con la mediocridad, nos conformamos con vivir una fe, una respuesta al amor de Dios a medias. A veces nos conformamos, en el mejor de los casos, bueno, en el mejor no, pero... simplemente intentar luchar para que no haya ningún pecado grave en nuestra vida, intentar quitar lo grueso. Pero, en el fondo de nuestro corazón no renunciamos totalmente al mal y al pecado. Mirad, en la primera lectura hemos escuchado cómo Saúl, que ha sido elegido rey de Israel y ha sido ungido por el profeta Samuel, hace una ofensiva contra unos enemigos del pueblo de Israel que siempre estaban alrededor muchos pueblos intentando arrebatarles la tierra prometida, lo que Dios les había regalado. Y cuando Dios manda salir a la guerra contra los amalecitas, le dice a Saúl que los entregue al anatema y los aniquile. ¿Qué significa esto? Primero, que acabe completamente con ese pueblo y segundo, que no se quede con ninguno de los bienes de ese pueblo. Para que quede claro que la guerra que está haciendo el pueblo de Israel no es para quedarse con un botín, no es para enriquecerse más, no es para sacar partido de eso, sino que es para defender la promesa que Dios les ha hecho. Sin embargo, el rey Saúl hace su interpretación de los hechos. Dice, no, voy a hacer lo mejor que lo que Dios me ha dicho. Voy a ganar a los amalecitas, voy a traer al rey y voy a traer sus bienes y los ofreceré en sacrificio al Señor. Y entonces Samuel le dice, el Señor no te ha dicho que le ofrecieras nada en sacrificio. La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los animales que has ofrecido. Mirad, no se trata en nuestra vida de santidad solamente de renunciar al pecado o de asegurarnos que no hay ningún pecado grave, ningún pecado mortal en nuestra vida. Se trata no sólo de una actitud de evitar el mal, sino de una actitud de vivir siempre en escucha y en obediencia a la voluntad de Dios. Obviamente que renunciar al pecado y que no haya pecados graves en nuestra vida es voluntad de Dios, pero nuestra vida de santidad, nuestra vida cristiana no puede reducirse simplemente a eso. Y si pedimos el Espíritu Santo y hacemos un examen de conciencia profundo en nuestro corazón, nos daremos cuenta de que en nuestra vida de fe hay muchas ataduras, hay muchos aspectos, hay muchas cosas, muchas personas, muchas situaciones que en nuestro corazón se ponen y están por delante de Dios. hay muchas cosas a las que realmente no estamos dispuestos a renunciar. Y mirad, dice San Juan de la Cruz en el libro Subida al Monte Carmelo que a un pajarillo le da igual estar atado por una cuerda gruesa o por un hilo fino. que tanto el pajarillo que está atado con una cuerda gruesa como el que está atado por un hilo fino, ninguno de los dos pueden volar. Dice, es verdad que no se requiere la misma fuerza para romper un hilo fino que una cuerda gruesa. Los hilos finos son más sencillos de romper, pero mirad, también es verdad que cuando vemos una cuerda gruesa tenemos muy claro que el pájaro no puede volar. y entonces puede ser que hagamos más esfuerzo o seamos más conscientes de la necesidad de cortar esa cuerda. Pero que con los hilillos finos que nos atan a tantas cosas, personas, estructuras, situaciones, pensamientos en nuestro día a día, pues a lo mejor no somos conscientes de que en el fondo no nos dejan ser libres para seguir a Jesucristo con la entrega total de nuestra vida. Y es que muchas veces como os decía y vemos también en el Evangelio al final abordamos nuestra fe, nuestra vida, nuestra vocación como a ver ¿cuál es la lista de cosas que tengo que cumplir? ¿Cuáles son los mínimos para considerarme cristiana? ¿Qué es lo que he de hacer para no ir al infierno? ¿O para no estar a malas con Dios? Y entonces vamos más o menos cumpliendo, salvando la distancia como el trabajador que cuando no lo mira su jefe pues está en el ordenador leyendo noticias o viendo vídeos y cuando está el jefe cumple, ¿no? Y como al final de la jornada le sobran horas y puede cumplir con todo pues él va haciendo. Y esta es un poco la actitud de los que se acercan a Jesús en el Evangelio. Solo miran si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Si se está haciendo visiblemente algo o no se está haciendo visiblemente nada. Y el Señor dice es que hay algo mucho más profundo. Mirad, nuestra fe no es simplemente un lavado de cara. No es simplemente un arreglo de chapa y pintura. Nosotros muchas veces cuando la vida nos va bien pues si hemos recibido la fe vivimos en la iglesia pues tenemos una vida más o menos de fe. Si viene algún problema gordo entonces nos cogemos más fuerte al Señor. Más oración incluso ayuno o limosna la eucaristía la palabra confesión pero cuando ya las aguas vuelven más o menos a su cauce entonces tendemos otra vez a relajarnos muchas veces y a seguir atados por estos hilillos finos. Y es como si una persona que tiene un tumor cancerígeno va al oncólogo y el oncólogo le dice mira te voy a quitar el tumor pero no vamos a hacer análisis para ver si hay más células cancerígenas porque yo creo que quitando lo grueso es suficiente. Pues mira si el oncólogo y el cirujano actuarán de esta manera lo más probable es que la operación sea en balde porque si le has quitado el tumor te recuperas de las cicatrices etcétera pero el cáncer sigue creciendo en tu cuerpo y a los seis meses o a los tres meses o a los dos meses lo más probable es que te hagan una revisión y tengas una metástasis y el cáncer se te haya extendido por todo. Y te pase como este remiendo de paño sin remojar que se pone a un manto pasado que la pieza tira del manto lo bueno de la oveja y deja un roto peor cuando nosotros en nuestra vida nos conformamos simplemente por dar pinceladas de brocha borda lo que nos pasa en el fondo es que no crecemos en santidad y que además vivimos cansados vivimos angustiados porque por una parte queremos seguir al Señor queremos seguir su camino queremos obedecer su palabra y por otra parte llevemos una mochila de condiciones de pecadillos de ataduras que no nos dejan avanzar y al final nos agotamos y nos frustramos y nos bloqueamos mirad el Señor no quiere simplemente dar una pasada por encima nuestra vida no quiere simplemente solucionarnos los problemas o los pecados más evidentes quiere hacer en cada uno de nosotros un hombre o una mujer completamente nuevos darnos una vida completamente nueva que podamos realmente ser santos dice no se echa vino nuevo en odres viejos porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres a vino nuevo odres nuevos el Señor pone el vino nuevo que es el Espíritu Santo que es su alianza sangre de la alianza nueva y eterna que es la sangre derramada para el perdón de los pecados en ti quiere derramarse completamente dentro de ti pero para que tú no te rompas y no intentes hacer casar el pecado con la gracia de Dios necesitas dejar que el Señor te renueve por eso dice Jesús el que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío el que no renuncie a todas estas ataduras por pequeñas que parezcan no solo a los grandes pecados sino a todo aquello que en mi vida no quiere Dios renuncie a todo aquello que no sea la voluntad de Dios para mí el que no da este paso al final no puede seguir al Señor porque todas estas ataduras tirarán de él y lo agotarán y aunque reciba muchos dones muchas gracias mucha iluminación con la palabra de Dios etcétera 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 al final se romperá porque no puede vivir amando la voluntad del Señor y amando las cosas que no son la voluntad de Dios en su vida por pequeñas que sean pidamos al Señor en esta mañana que nos dé la luz de su Espíritu Santo para ver qué cosas nos están atando a lo mejor es en las relaciones familiares a lo mejor es en nuestra relación con el dinero a lo mejor es con el trabajo con un proyecto de vida con una casa con los bienes materiales con la ropa a lo mejor es con nuestra propia espiritualidad con nuestra forma de vivir la fe con los esquemas que hemos aprendido a lo mejor es con un rencor que hay guardado en nuestro corazón de manera sutil a lo mejor es con un miedo que no le he entregado al Señor a lo mejor es con una obsesión por tener salud y cuando no tengo salud pienso que Dios me ha abandonado pues que el Señor a cada uno nos ilumine qué hilillos o qué maromas de barco nos atan al mal y al pecado y nos conceda no sólo la luz para conocer su voluntad sino la fuerza para cumplirla que su gracia lo haga en nosotros y que realmente podamos caminar hacia él con determinación arraigados y edificados en Cristo firmes en la fe dispuestos a dejarlo todo por este gran tesoro escondido que es Jesucristo que es el camino la verdad y la vida el que nos conduce al Padre que así sea lo Hidro la vida Gracias.